Y bueno amigos, continuamos después de conocer a nuestro amigo Jonathan que nos encontramos por ahí que quería salir en el video, pero no hay nada que decir, es un poco penoso. Saludito Jonathan, aquí andamos en la calle que le llaman la 31. Esta calle es la que va a dar o a salir a la que antes era la escuela Guatemala. Allá va a salir esta calle. Esta calle viene de la despensa familiar del Palmar, por toda esta calle. Hasta dar a la escuela Guatemala, donde se divide la calle para un costado de salida a Sonzonate y la otra calle que va a salida a Chachuapa. Así que vamos a caminar un poquito más hasta llegar ahí, donde vamos a abordar el autobús, amigos, el día de hoy. Quiero mostrarles un poquito más de esta colonia. Aquí están construyendo algo, pero a ver qué están construyendo. Como casi fuera de iglesia, se miren. Pero a ver si van a poner alguna empresa, negocio o algo por el estilo. Aquí miren, no hay donde caminar. La verdad que es bien peligroso caminar por acá, porque miren, literalmente aquí voy caminando sobre la calle. Y pues aquí acera no hay. Es este hoyo nada más. Aquí. Tengo que ir caminando aquí así, porque los carros vienen bien cerquita, miren. Así bien. Así que mejor me voy a pasar para el otro lado, porque del otro lado hay un poquito más de acera. Miren, podemos caminar un poquito mejor. Así que vamos a ver, vamos a cruzar la calle. Porque aquí vienen los buses. Miren, bien cerquita los buses. Miren, es que cerca pasa de la gente los buses. Aquí vamos a pasarnos para el otro lado. Miren, aquí. Aquí nos pasamos a la calle. Aquí sí hay un poquito más de espacio, donde podemos caminar. Como les decía, a esta calle le llaman la 31. Vamos a meternos aquí, a subirnos un poquito a la calle. No sé si hay alguien que esté mirando este video, que ha vivido por esta calle, por esta zona. Que le traiga algún tipo de recuerdos, miren. Aquí, alisados. Cortes de cabello. Talleres. Por aquí venden unos choripanes. Yo soy cliente de los choripanes. Como se los dije en el video, yo primero soy cliente de las personas y después me hago amigos. Lamentablemente, pues el muchacho que vende choripanes aquí pasa tan ocupado que yo creo que no tiene tiempo para amigos. No es que sea mala onda. Es una excelente persona. Pero, he venido, comprado y me voy. El muchacho sí pasa bastante ocupado como para ponerse a platicar. Pero sí, por aquí es. Yo creo que ya nos pasamos. No, no, no. Más adelantito es donde venden los choripanes. Son buenísimos. Valen creo que tres dólares. Ay, para. Ah, no. Pensé que ese era el buque en que me tenía que ir, pero no. Ese no lleva gente. Bueno, vamos a pasar por aquí, miren. Un poquito rápido. Por toda la origen. A ver si nos pasa un carro encima. Ay. Ay. Aquí vienen los buses, los carros, miren. Tenemos que pasar. Por ese pedacito, miren. Por ahí tenemos que pasar caminando. Pero, pues los buses están. Pasan bien cerquita. Aquí nos vamos a ir atrás, miren. Aquí. Para lograr pasar. Gente. Vamos, vamos, vamos. Uy, uy, uy. Aquí logramos pasar, miren. Aquí es la iglesia independista de Santa Ana. Independiente, iglesia independiente. Uy. Vamos a ir en un pedacito por acá. Qué barbaridad, gente. Aquí los carros te pasan a la par, gente. Literalmente a la par te pasan los vehículos. Pues, ya, llegamos aquí. Vamos a meter por aquí, por la calle. En esta colonia, no sé cómo se llama. No sé cómo se llama. Aquí hay otro taller. Allá va un tipo, así tendría que llova. Corriendo con todo, güey. Pero estas piernitas mías, ya no dan, gente. Ya no dan. Algún gimnasio que quiera patrocinar unos dos o tres meses, comuníquense al número que va a aparecer abajo. En serio. Algún gimnasio que quiera patrocinar unos dos meses, por lo menos. Esos son los panes que yo les digo. Son buenísimos. Pero en otras ocasiones los vamos a probar. Hoy no es el día. Hoy no es el día. Hoy andamos en modo ahorrativo. Y por dos razones. Como la primera que la comenté al principio, en la primera parte de este video, pero no creo que no se grabó por el audio. No había conectado bien los micrófonos. Y es que el carro lo tengo en el taller. Y no sé cuánto voy a gastar en eso. Así que por eso andamos en modo ahorrativo el día de hoy. Y otra que, como pudieron ver en el video, no sé si en este o en el anterior lo vieron. Acabo porque llevo una serie. Yo voy grabando un solo video, pero lo voy dividiendo para que no hacerlo muy largo. Acabamos justamente ahorita de comer panes del gorila. Así que ahorita vamos con el estómago lleno. Aunque los panes esos choripanes son deliciosos. No sé, me antojaron porque voy con el estómago lleno. Ese tipo, mire, ya fue a dar la vuelta. ¿Vieron qué pasó con todo? Pasó. Y ahorita ya va de regreso, mire. Miren, corriendo dice el que va. Él dice que va corriendo. Él dice va. Corriendo, miren, qué rápido corre. No me importa, la gente será que mejor se fuera caminando. Pero yo creo que no. Corríganme ustedes en los comentarios y díganme. O sea, tiene que parecer, tiene que hacernos creer que va corriendo. Aunque realmente vaya caminando. O peor, porque yo ahorita voy más rápido yo que él. Pero él dice, mira cómo que se va con todo. Pero yo creo que son de las reglas que le piden ese tipo de competencia. Parecer. Parecer que van corriendo. Aunque vayan despacito. Mire, aquí nos echamos todo el recorrido. Todo el recorrido nos echamos hasta salir aquí a la Guatemala. Por toda la calle 31 o 33. 31 creo que es. Déjenmelo abajo en los comentarios. ¿Esta es la calle 31 o la 33? Porque no sé muy bien. Y aquí venimos a salir a la Escuela Guatemala. Aquí, ya van a ver qué gran desorden se hace. No, desorden no. Porque la verdad que los carros hoy respetan. Ya saben cómo es el eje y maneje de este lugar. Y sí se mira bastante fluido el tráfico. A pesar que hay un montón de conos por acá. Entonces lo que vamos a hacer es intentar cruzarnos la calle. Para pasarnos por aquel lado. Y luego llegar a lo que vendría siendo la pasarela. Pasarnos por la pasarela. Y tomar un autobús. Que nos va a llevar hasta nuestro destino final. Nos vienen carros de este lado. Vienen carros de este lado. Y nos van a dar el paso. Gracias, amigos. Gracias. Así que. Vamos a continuar por acá. Vieron el paso. Miren qué buena onda ese mes. Qué buena onda. Aquí los estudiantes acaban de salir de la escuela quizás. Porque aquí vienen. Aquí está la escuela Guatemala. Lo que yo les decía. Ahí está la fuente. De todas las fuentes que vi que arreglaron. Esta creo que es la única que veo que funciona. De las demás vi publicaciones. Y la que está enfrente del hospital también me parece. Que la he visto funcionar. De ahí las demás no sé. Si yo no las he visto funcionar. O solo por hora las encienden. No sé. Pero. Vamos a pasarnos por la pasarela, amigos. Hay que usar siempre. La pasarela. Siempre, siempre. Así que aquí vamos. Aquí vamos subiendo la pasarela. Continuamos con el video, amigos. Gracias.